Salmo capítulo 53 Dijo el necio en su corazón, No hay Dios. Corrompieronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, por ver si hay algún entendido que busque a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga bien. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad? Que comen a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, ¿quién diese de Sion saludes a Israel? Envolviendo Dios la cautividad de su pueblo, gozarse a Jacob y alegrarás a Israel.